La Secretaría de Salud del Estado no ubicará módulos de salud en el aeropuerto durante la COP16, ya que la estrategia que se está utilizando se basa en la ubicación de estos módulos en los lugares donde se estará realizando dicha reunión, según manifestó el Secretario de Salud vía telefónica Juan Carlos Azueta. Estamos operando bajo los esquemas de dar respuesta en donde se requiera, o sea, hay una estructura muy clara y definida donde van a estar los centros de recepción del mayor número de personas, como es el hotel, en el Moon Palace, en el Cancúnense, en la Villa del Cambio Climático, ahí sí hay servicios de salud. Por lo que la prevención en materia de salud se aplicará hasta que los visitantes ya hayan pisado suelo cancúnense y acudido a las instalaciones donde se lleven a cabo las actividades de la reunión por el cambio climático. Y en caso de detectar algún caso que represente algún peligro, la Secretaría tomará las medidas necesarias para estabilizar cualquier situación en materia de salud. En la Cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Agual.